En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Genaro Otega, que es presidente del Frente de Defensa de Intereses de Pachacamac y que gentilmente atiende, perdón, de Manchay. Tenemos que conversar con usted porque la semana pasada faltó tiempo para ampliar el diálogo de muchos temas que interesan a Manchay, pero más aún porque se llevó a cabo el último viernes la sesión de consejo en el municipio de Pachacamac, donde usted como ciudadano había pedido la suspensión del alcalde Elvis Pómez. Pero antes, permítame, señor Ortega, usted es un dirigente con experiencia en Manchay y el último fin de semana los ciudadanos, la opinión pública se ha visto sorprendida con esta noticia donde aparecieron cinco personas muertas, acribiadas, un hecho lamentable, triste, sangriento y de que se decían eran traficantes de tierras. Cuéntenos usted, antes de eso, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué sabe usted? Bueno, respecto a ese tema, yo creo que las autoridades ya están investigando. Sabemos que en Manchay hay mucho problema por el tema de posición de terreno. Entonces, la verdad, es un tema que ya los vecinos están preocupados porque ahorita no tenemos seguridad ciudadana, el alcalde prácticamente está descuidado de estos problemas, pero todo este proceso está en el tema de investigación. Normalmente hay un problema de terrenos, ya, y eso siempre hemos tenido ese problema de los terrenos por la posición. Entonces, eso está ya en manos de la policía para que puedan investigar cuáles han sido los sucesos que han aparecido este, lamentablemente, accidente que ha habido de cinco personas muertas. Ahora, y ustedes como Frente de Defensa e Intereses de Manchay, ¿qué pueden hacer? ¿Qué están haciendo para que estos hechos no vuelvan a acudir? Porque obviamente, usted bien dice, no hay seguridad ciudadana en la localidad, en la zona, y es un problema que a cualquier momento puede resurgir. No es la primera vez, si no me equivoco, ¿no? Bueno, en estos temas nosotros no estamos comprometidos inicialmente. Nosotros nos abocamos a temas sociales como es temas de agua, electrificación, pitas y veredas, tratar de asignar los problemas de asentamientos humanos que vienen de vecinos de diferentes departamentos de Lima a buscar un terreno en Manchay. Entonces, más el Frente de Defensa se ha abocado a buscar lo que es la solución de estos proyectos de agua y desagüe. Lamentablemente, las autoridades actuales tienen que ver este tema. Nosotros no nos podemos involucrar porque sabemos que hay bastantes problemas en termos de terrenos legales. Entonces, yo creo que el Ministerio Interior, el Ministerio Público tiene que investigar este tema y nosotros evocaremos en el tema de que la autoridad local no se preocupa en estos temas. Ese es el tema de nosotros porque si tenemos un alcalde que le presenta, tiene que ver esos temas. Y él es el presidente de Seguridad Ciudadana, tiene que coordinar con la Policía Nacional. Bueno, señor Ortega, a ver, vámonos al tema que nos convoca. Usted pidió que se le suspenda al alcalde Elvis Pómez, actual alcalde de Pachacama, que postula a teniente alcalde de Lima en la lista de Yo Forzay por Somos Perú. Usted pidió que se le suspenda porque había dado luz verde para que ejecuten unas obras de agua y desagüe para distintos sectores del distrito. Sin embargo, la Contraloría General República que había anticipado irregularidades, igual el alcalde Pómez siguió para adelante, se pagó la obra, en fin. El último viernes 15 se llevó a cabo la edición de consejo. Cuéntenos qué pasó. Bueno, en primer lugar, nos habían programado una hora y después nos programaron a las 8 de la mañana. Es lamentable que la municipalidad, posibilidad por el señor alcalde Elvis Pómez y los asesores, me nos dieron solamente tres minutos para exponer este tema, sabiendo que el informe general tiene 147 hojas. Entonces, en tres minutos no se puede resolver o poder sustentar bien esta suspensión. Y es lamentable que también los regidores de oposición que están, digamos, nosotros han sustentado bien este, ¿cómo se llama?, perjuicio económico a la cooperación municipal en la obra de ejecución de proyectos de mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en los centros poblados rurales. Entonces, los regidores que están con él, prácticamente lo han salvado, habiendo informes de la UNCE y habiendo informes de la Contraloría General de la República. Ellos han inspeccionado en cada zona, en cada centro poblado y han visto que no se ha ejecutado ningún proyecto. Es más, está paralizado todas las obras, pero sin embargo, la municipalidad, a través de la diferente área, ha cancelado todos estos proyectos a través de una empresa. Entonces, hay sustento legal para poder hacer este perjuicio a la municipalidad. Lamentablemente, Hermis Pómez, el alcalde, ha manejado la sesión de consejo y no se llegó a suspender porque seis regidores votaron a favor de esta suspensión del consejo. ¿Y qué regidores votaron, señor Ortega, permítame, y qué regidores votaron a favor de que se les suspenda? ¿Qué regidores votaron a favor de que se les suspenda? El Luis Pómez Cano. Para conocimiento, permítame, permítame, señor Ortega, para conocimiento de los vecinos y que nos están sintonizando, por si acaso, el actual alcalde de Pachacama, quien postula teniente alcalde de Lima con Yo Forzay en Somos Perú, su esposa, la esposa del actual alcalde, la señora Liz Mendoza, está postulando para suceder a su esposo, por si acaso. Ahí está inscrita y hay regidores, actuales regidores del municipio de Pachacama, que están postulando a regidores nuevamente en la lista de la esposa del actual alcalde. Por si acaso, para conocimiento, que es lo que está explicando el señor Ortega. Entonces, entiendo yo, señor Ortega, que no prosperó su pedido, se salvó, como se dice, el alcalde Elvis Pómez. Ahora, ¿qué queda por hacer en adelante? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a esperar que me notifique la municipalidad de acuerdo a la ley y para hacer la reconsideración misma de la municipalidad distrital. Yo voy a hacer la reconsideración y, posteriormente, estaré yo elevando ese informe al Club Nacional de Elecciones. Y así mismo también estaré en relación a la denuncia respectiva en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, para todo este informe que ellos vean y se evalúan que realmente ha habido causal en este pedido de suspensión. Entonces, nosotros seguiremos con el proceso, ¿no?, para ver, este... No se pueden burlar, al menos de la población, porque después que han salido a irosos de esta suspensión que lo han salvado, han estado contentos, alegres, todos sus funcionarios de la municipalidad, la misma gente que todavía tiene su proceso. Entonces, nosotros, dentro del plazo que imite la ley, vamos a sustentar en el Jurado Nacional de Elecciones, pero siempre y cuando también la municipalidad de Pachacama me tiene que notificar y nosotros elevar dentro del plazo para poder hacer nuestro pedido formalmente en el Jurado Nacional de Elecciones. Y también quiero decirles a la población, ¿cómo es posible que los regidores de su entorno actual de Luis Pómez estén yendo en la lista de la señora Luis Pómez? O sea, prácticamente el mismo equipo, la misma función, el mismo trabajo van a hacer en contra de la población. Entonces, no podemos permitir con nosotros como pobladores y como presidente del Frente de Defensa, hubo un llamado a estos regidores que estén apoyando una suspensión que está bien sustentada de acuerdo a la ley, artículo de la ley 24.972 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El Frente de Defensa que usted representa, que preside, ¿a cuántas familias alberga con forma? Nosotros ahorita el Frente está representando por lo menos a 70.000 familias de todo el distrito. ¿De distrito o de Pachacama? ¿De Manchay o de distrito? Claro, centros poblados y huertos de Manchay. Y nosotros prácticamente defendemos las malas acciones que está haciendo la municipalidad. Entonces hay muchas cosas que hay que conversar, muchas cosas que hay que informar a la población que es lamentable lo que está pasando en nuestros distritos de Pachacama. Están ahorita, le partiene inclusive del programa social Calihuarma, pidiendo firmas a las personas que están recibiendo el agua. Estamos ofreciendo que si no votan por ella, no les va a dar agua. El agua es un derecho que todo ciudadano puede tener. El Estado, a través de un decreto de urgencia, ha pedido que se le entregue agua gratuita a los asentamientos humanos que no tienen agua, a los que no tienen redes. Entonces estamos ofreciendo que si no votas por mí, no te vamos a dar agua. Si no votas por mí, no te vamos a dar Calihuarma. Entonces, todas esas cosas. Y la campaña millonaria que se está haciendo en el distrito, ¿no? Ustedes se dan una visita, todo el distrito está lleno de paneles, pintas en todo el distrito por la señora Liz Pómez. ¿Con qué dinero? Yo no sé con qué dinero están invirtiendo tanto dinero. Y como usted lo ha dicho, el mismo alcalde está lleno de inaugurar obras, cuando llena su función, porque él está lleno como candidato también a Lima con el número uno. Bueno, el alcalde Liz Pómez todavía puede inaugurar obras, porque lo que sí corresponde, de acuerdo a la ley, es que pueda pedir licencia, pero faltando todavía un mes. Es lo que corresponde. Claro, vamos al tema ético, que el alcalde, por ejemplo, no puede estar acompañando a su esposa en su candidatura. Donde sí hemos visto y hemos compartido aquí en el programa videos, donde se les ve al alcalde Pómez, asusando a que marquen los dos, invitando a que marquen los dos corazones, que es el símbolo con el cual postula su esposa. Hay denuncias que están corriendo ya, inclusive, su prohibido procedimiento en el jurado de Torero Especial correspondiente, porque esta es una irregularidad. ¿Esto sigue en investigación? ¿Qué sabe usted? Sí, esto está en investigación, hay denuncias por los residuos que están en oposición, que están a favor del pueblo. Los regidores que están a favor del pueblo están haciendo estas denuncias, porque ellos no se suman a lo que hay, la supuesta corrupción en la municipalidad digital de Pasecán. Entonces, eso nosotros luchamos, porque debe haber fiscalización de los regidores. Esa es su función. Pero lamentablemente, la mayoría de regidores están con él, y se suman para poder salvar y aprobar cualquier proyecto que se debate en una sección de consejo a favor de ellos. Todo eso está ocurriendo en un distrito. Esperamos que las autoridades, como la Fiscalía, los jurados nacionales de elecciones, visiten la zona y vean toda la campaña millonaria que está haciendo la señora Arbispón. Lo peor es que está cohesionando, incluso a las mototaxitas, a las empresas de autoservicios, les ponen su estique y le dicen que si no ponen estiques, nos van a sancionar, les van a poner multas. Entonces, todas esas cosas nosotros ya tenemos pruebas, tenemos fotos para poder ya presentar los jurados nacionales de elecciones. Señor Ortega, 20 años atrás, por esta época más o menos, se iban a realizar elecciones municipales en todo el país, obviamente, en distritos y en la capital. Alberto Andrés de Carmona, el alcalde, y venía a Luis Castañeda Lozio a desafiarlo para quitarle el sillón Edil. Y es más, Castañeda Lozio le pedía que el debate por la alcaldía de Lima sea en Manchay. Se hizo muy popular, ¿no? Esta es parte de Lima Este, de Pachacamac. Y obviamente, yo le pregunto, y evoco esto, porque usted como dirigente de Manchay, un lugar muy emblemático, en la capital, ¿qué le pide usted ahora a los candidatos a la alcaldía de Lima Urgentes temas para tratar y solucionar en el lugar donde usted vive? Bueno, tenemos, a lo menos, yo soy dirigente desde el año 1998, soy el fundador de la organización más grande en Manchay, que fue la Coaquín, y soy el fundador. Y gracias a ese esfuerzo que hemos tenido, hemos hecho varias marchas, varias movilizaciones para tener el agua, para tener la luz, pero nunca hemos tenido problemas con los candidatos antiguos de la municipalidad. Los alcaldes que han estado anteriores han trabajado bien, se ha hecho proyectos de obra. El alcalde Castañeda nos hizo, cuando ganó el debate en Manchay, nos hizo la entrada del pasamayo, de la pista de la subida que dice a Manchay, la entrada. Y también agradecemos que nos hizo la pista la vía 44, que viene desde Lurín, Pachacama, Seneguía, huerto de Manchay. Eso nos hizo, él nos dejó esa pista que beneficia a todos los centros poblados, Pachacama, Lurín, y Seneguía. Él hizo esa pista. Él nos dejó, lo hizo con presupuesto y con institución de obra. La gestión de Castañeda, nosotros lo felicitamos y esperamos que el nuevo alcaldes de Lima vea lo que es seguridad ciudadana. Es importante este tema y que también nos apoyen con muchos proyectos que no tenemos, como por ejemplo pistas y veredas en todos los sectores. No tenemos muro de contención que es trabajo de la Municipalidad de Lima como el Ministerio de Trabajo y en algunos sectores que nos falta perder la titulación, ¿no? y obras que merecen nuestro pueblo de Manchay que todavía sigue creciendo por la ladera, por los cerros, porque hay muchas familias que vienen a buscar un terreno y tener una vivienda digna para su familia. Correcto. Bueno, usted lo cuenta, aún Manchay sigue creciendo, las esteras se sigue poblando y no hay forma como parar esto y compete al alcalde distrital y también al municipio de Lima obviamente tratar de poner un pare a esto, un alto a esto sin lugar a dudas. Ah, bien, y ahora entiendo yo que cada vez que también hay elecciones ustedes invitan y convocan a los candidatos a la alcaldía digital para que de repente sepan los vecinos de Manchay que es lo que ofrecen para el lugar donde usted vive, ¿no? Correcto. Le decía que también imagino así como ustedes tienen pedidos para los candidatos a la alcaldía de Lima, también entiendo yo que en cierta forma en Manchay se juntan o se unen o van a visitar los candidatos a Pachacamac y ofrecer quizás El Oro y El Moro al lugar donde usted vive. ¿Ustedes, por ejemplo, convocan a los candidatos para que realicen un foro, un debate en el lugar donde usted reside? Sí. En el periodo que tengo hubo un debate, pero lamentablemente el debate ha habido un poquito como dices de entre los partidarios de cada partido ha habido un poco de bronca por defender a sus candidatos. Esperemos que esta vez el debate sea bien sustentado por los candidatos y solucione los problemas en nuestro distrito. Estamos hablando de nuestro distrito y que el debate pues lo organice una una persona que conozca, una persona que que haya conciencia en el trabajo que van a hacer, que sea neutral y que también ustedes como periodistas podrían intervenir y pedirles el apoyo porque ustedes de repente hagan un debate, podemos coordinar un sitio y ver todas las facilidades que se les pueda dar a los candidatos y al periodismo que va a venir a ese debate. Gracias por la consideración, estaremos atentos señor Ortega. Solo una pregunta y le pido un sí o un no, no fundamentemos porque no hay tiempo. ¿Debe Manchay ser distrito, sí o no? No, todavía. O sea, queremos sí, pero mire, Huaycán más de 20 años no puede, nos falta mucho, uno que tenemos que limitar los límites que tenemos problemas con Urín, tenemos problemas con la parte de Seneguía, no tenemos empresas que puedan sustentar, o sea, estamos de acuerdo que si Manchay en el futuro puede ser un distrito, pero todavía falta mucho, nos faltan muchas necesidades de Manchay como la habilitación urbana, nos faltan hospital, servicios básicos, nos faltan empresas que podemos sustentar, la titulación, todas esas cosas. Muy bien, gracias por conversar con nosotros, estamos en contacto permanente con ustedes y nuevamente muy amable por confiar en el programa. Muy gentil. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todos por el sistema de Manchay. Correcto, muy bien señor General Ortega, presidente del Comité de Defensa de Intereses de Manchay en Pachacama. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también, comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal. Adiós. Moríquese al WhatsApp